Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal Edlookcerodos Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el decimotercero episodio, hoy la verdad es que tengo bastante planeado lo que voy a hacer como veis, en el anterior episodio hicimos un poco los sistemas de recolección y pues se colan se cuelan un par de items, vale de hecho, mirad todo mi inventario todo esto son de items que se han colado vale, de hecho algunos los he tirado y los he quemado con lava así que, nada antes de hacer nada vamos a ponernos por aquí la armadura y vamos a desactivar la granja bueno, simplemente, hablando de esto de que tengo de desactivarla y activarla tan como que 8 veces, no, porque está hecho por 8 módulos y tengo que ir desactivando y activando módulo por módulo esto lo haremos en el siguiente episodio, vale esto ya si que si, no lo puedo atrasar más así que esto ya si que si, de verdad lo haremos en el siguiente episodio entonces, un poco lo que os iba a decir, vale pues eso, algunos items no se terminan de meter dentro de las vagonetas con embudos vale, y eso provoca pues que terminen llegando a mi no, que se junten con la experiencia con los orbes de experiencia y terminen llegando a mi vale, entonces bueno, este problema que estáis viendo también lo vamos a solucionar en un futuro vale, no hay problema o sea, esta cosa de aquí la activamos, la desactivamos y ya está pero en un futuro lo vamos a solucionar eso del problema de las corrientes de agua y los portales que se quedan encendidos también, también se va a solucionar se va a solucionar todo entonces, bueno lo que, lo que iba diciendo eh, tenemos un gran problema vale, porque muchísimos items vale, o sea porque las vagonetas no recogen los items porque se quedan saturadas me pongo la espada de looting 3 en la mano y las vagonetas se quedan saturadas y que hacen pues dejar pasar los items mirad, ahí tenéis unos cuantos los acabo de coger y que pasa cuando eh, dejan eh, pasar los items bueno, pues es una es una liada porque va a llegar un un momento en el que yo ya no voy a poder coger más items vale, o una de dos o voy a tener que estar activamente o ya no voy a poder coger más items entonces esto es un poco algo bastante malo vale entonces, ¿qué vamos a hacer? eh, ahora no sé si lo vamos a poder observar no, la vagoneta ya ya ha pasado todos sus items pero normalmente la vagoneta eh, estaría a explotar y pues por eso mismo los items se trasladarían ¿no? lo que he estado diciendo entonces, claro la granja funciona muy bien con el sistema de recolección que es un poco lo que vamos a estar mejorando hoy que esto es un bueno, no es un momento de solucionarlo pero bueno lo vamos a poder solucionar medianamente rápido y, eh claro, el sistema de recolección está bastante mal pero bueno el sistema de experiencia va perfecto así que de momento estoy bastante contento la granja a pesar de que no hiciéramos este cambio la granja seguiría fluyendo bastante bien ¿vale? eh la granja rula eh bastante bien la verdad algún que otro portal se buguea por culpa del lag ¿vale? y se queda encendido permanentemente o o alguna corriente de agua ya lo habéis visto antes en el dispensador bueno, soltador no sé qué es que se queda ahí el agua estancada por así decirlo ¿no? que se queda ahí que ha salido una vez y se queda ahí permanentemente pues esto evidentemente es una aliada que lo vamos a estar solucionando en el siguiente episodio así que no hace falta que exageremos nada ¿vale? entonces vamos a bajar por aquí perfecto y pues lo que vamos a hacer va a ser otros dos item sorters ¿vale? estos dos item sorters los voy a estar haciendo pero soy totalmente consciente de que no van a servir para prácticamente nada ¿vale? o sea estos item sorters no van a servir para nada porque lo voy a hacer mediante tolvas entonces ¿dónde está el problema en hacerlo mediante tolvas? o sea lo voy a hacer mediante tres tolvas ¿no? para recolectar todos los items para asegurarme que voy a recolectar todos los items esto lo voy a hacer en este vídeo pero en el siguiente pues lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer con vagonetas ¿vale? porque seguramente o sea simplemente hoy vamos a estar probando otra vez ya sabéis que me gusta mucho testear esto para que me encanta como las burbujitas estas salen de esta forma bueno pues eso en este episodio vamos a estar testeando eso para que tengáis un tutorial de la granja bien hecho a la perfección ¿vale? así que yo voy a ir testeando cosas hasta encontrar pues la 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 granja perfecta por así decirlo ¿no? la granja que contrarreste todos los bugs y que cualquier problema que haya pues lo podamos solucionar de manera fácil automática automatizada evidentemente o sea si la granja no es automática a mi no me no me sirve no me sirve o sea prefiero desmontar y volver a montar la granja si no es automática prefiero desmontar y volver a montar la granja me da igual o sea o reducir la granja hacerla más pequeña porque actualmente los problemas que estamos teniendo es porque la granja es demasiado grande ¿vale? las las vagonetas con tolva que dejan pasar los ítems es porque están saturadas porque se saturan porque hay demasiados demasiada producción de zombie pigments los portales que se quedan encendidos ¿por qué se quedan encendidos? porque hay tanta producción que hay o sea hay lag ¿vale? por culpa de tanta de exceso de producción por así decirlo y eso ¿qué conlleva? eso conlleva pues que algunos portales se buguen ¿vale? entonces estos son todos estos son problemas que vamos a estar solucionando ¿vale? claro yo podría decirte oye bueno esta granja simplemente son 8 módulos y cada módulo pues un módulo pues lo coges y lo multiplicas por 8 ¿no? que al fin y al cabo los módulos están hechos por bueno enseñados desde mi punto de vista por Banishet ¿vale? yo lo aprendí de Banishet pero claro el conjunto de la granja tiene bastante más que simplemente 8 módulos como estáis viendo cada vez las cosas se nos complican más y va a seguir siendo así y a mi me mola que sea así porque me gusta despertarme por las mañanas y decir vale tengo la granja ¿qué problema soluciono de la granja? ¿no? porque no es uno no es que haya solo uno es que hay unos cuantos ¿me entiendes? esta granja si la haces por primera vez no te la vas a hacer en una semana o sea eso si es la primera vez que lo haces sin ayuda en plan yo te digo quiero que me hagas una granja de 8 portales con bueno puestos todos en el suelo y los tienes que ir recogiendo y que se mate todo automáticamente y tienes que conseguir la experiencia y que bueno con el dispositivo que dispongo actualmente tienes que solucionar todos estos bugs no te lo vas a hacer en una semana o sea te lo aseguro solo el farmear obsidiana ya te va a llevar bastante tiempo eso ya te lo digo unas cuantas horitas luego farmear todas las tolvas otras más horitas aunque tengas granja de hierro vas a tardar horitas en farmear toda la madera aunque tengas granja de madera automática o semiautomática me da igual en farmear toda la madera para los barriles vas a tardar aún más o sea esto en una semana no te lo haces y yo que tengo los materiales más o menos porque he tenido que farmear alguna que otra cosita me estoy demorando bastante bastante más de lo que me gustaría pero bueno al fin y al cabo es algo guay porque es de lo que de lo que madre mía no sé hablar de lo que consiste este survival que vosotros vayáis viendo un poco los problemas que yo tengo para que vosotros podáis solucionarlo desde casa vale así que nada espero que estéis aprendiendo bastante con esta serie y pues es que al fin y al cabo pues hacer un vídeo en el que os hago un un timelapse gigante ¿no? de 40 minutos o sea cojo 40 minutos los transformo en timelapse y os digo mirad he hecho esta granja y hasta ahí no os explico nada más pues la granja la gracia del survival es de cero ¿sabes? o sea no sé si me haces un o sea para eso me haces un let's play y ya está no me haces un survival desde mi punto de vista evidentemente ahora lo que estoy haciendo es transformar todo este oro en bloques ¿vale? no he estado demasiado tiempo FK es que la granja me hace subir de nivel muy rápido ya soy nivel 193 y en el anterior episodio no sé qué nivel era pero bueno seguramente a finales de este episodio terminemos nivel 200 porque sería un poco lo que me gustaría pero bueno como estáis viendo lo que estoy haciendo ahora es craftear los bloques de oro que como os digo claro porque quiero que la granja funcione en su máximo esplendor madre mía porque yo lo que quiero conseguir con la granja son bloques de oro ¿vale? quiero los bloques de oro para los beacons ¿vale? o sea yo tenía antes una granja de esmeraldas pero claro la granja de esmeraldas produce lo que produce y esta granja de oro pues si puedo hacer que produzca mucho más que la granja de esmeraldas lo voy a hacer y voy a conseguir los bloques de oro para hacerme los beacons cuando quiera en poco tiempo es que yo ahora mismo me pongo FK una hora y ya está ya tengo para dos o tres beacons o sea esto está bastante chetado y ojo que no lo no lo he hecho del todo bien porque no he estado una hora FK ni de broma pero bueno esto las estadísticas ya las haremos ya las calcularé yo en uno de estos episodios seguramente el final cuando ya esté la granja hecha voy a hacer un poco todas las estadísticas y os las voy a enseñar para que para demostrar que mi granja es la puta polla y que produce un montón vale así que era una broma vale o sea no lo digo porque luego me llamáis egocéntrico por la cara pero bueno o sea es una broma vamos a subir con el tridente que me dijo un suscriptor que tridente no retite 1 no te hace volar demasiado evidentemente o sea para algo hay 3 niveles para que tú consigues el máximo y te chetes lo máximo que puedas entonces para un beacon necesitamos 2 stacks creo que era y 36 bloques o sea para hay para 2 beacons para un beacon solo 2 stacks y 36 bloques creo no estoy muy seguro pero creo que sí creo que era así así que ahora mismo ya tendríamos un beacon o sea yo creo que está bastante bien desde mi punto de vista hoy estamos viendo por primera vez un poco la producción de la granja así más por encima y está bastante chetada ¿no? podemos estar podríamos estar diciendo pensad que claro o sea diréis bueno es que en total son solo 500 bloques de oro esto es un poco una mierda bueno pues te recuerdo que cada uno de estos bloques de oro sale de 81 pepitas ¿sabes? o sea y cada zombie pigman te dará 3 o 4 pepitas entonces tú multiplica 500 bloques de oro por 81 pepitas entre 4 y me dices los zombie pigmans que mata ¿vale? y luego lo y luego tú me calculas un poco lo que vendría a ser la experiencia que produce y claro esto ya no yo no he estado a FK una hora o sea yo he producido todo esto que seguramente me dé para 2 beacons bueno tal vez no se queda un poco ahí a medias le faltan unos pequeños bloques pero ya está o sea que me quedo aquí 5 minutos más a FK y ya está yo ya tengo el loot vale la granja se ha apagado perfectamente he apagado todos los trading killers no no los he apagado los he dejado así encendidos y pues nada bueno esto ya parece más un survival de minecraft hardcore aquí comentando sin hacer nada bueno sin hacer nada simplemente quería enseñaros un poco la proyección ya habéis visto un montón de bloques de oro así que nada dicho esto entro timelapse os voy a dejar un poco con como hago los item sorters y pues nada no me enrollo más entro timelapse gente no me enrollo más Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Vale? Estoy esperando un poco que lleguen más ítems... ¿Vale? No se encender y apagar, sino que también hay que bloquear los portales. ¿Vale? 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 ¿Vale?